Mi nombre es Claro Ayala, hoy vine a hacer tarifa social, para la garrafa, para la sube y por los focos, por los foquitos. No todo indurno ni hace cola y lo que te piden, bueno, la fotocopia, algún lado y algún lado nada, con el documento nada más. Esto está muy bueno, ojalá que no, siempre déjate.